Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es tu amigo Nectose continuando con el gameplay de Juanito Arcade Mayhem Seguimos, seguimos en normal obviamente y vamos al siguiente nivel que se llama Kung Fu Blaster No tengo idea cual es este ahora, obviamente dice Kung Fu Blaster Bueno ya vamos a ver como va El papá de Juanito era adicto a los videojuegos, ah no mas, Juanito peor entonces El pinche adicto a las drogas, no menti, Dino a las drogas como dice al principio del juego, no se que han visto Parece un lugar tan tranquilo, un templo hermoso, lleno de legendas, me parece que es ese de Kung Fu, el juego de Kung Fu Del Nintendo, el antiguo, y si es ese pues bucha que chévere Solo que no me acuerdo como era la canción, si es así como la que esta sonando pues, ay dios ¿Qué? Había un jarrón ahí, no sé en que momento Ya me cayeron dos golpes por estar, no se que pensando Ok Ah si, ahora si es la canción O sea que chévere con el remixazo que le meten Ay cabrón, que... Ok, si cae el jarrón me cae un dragonzote y me... me bota fuego todavía Mejor que lo rompiera desde el principio ¡Inmune! No se que se jodieron ya Inmune y con escudo ¡Uff! ¡Uff! Súper inmune ¡Tamal! ¡Suelta! ¡No! ¡No! ¡Me quemó! Bueno lo logré, pero los malditos dragones son los que más me pegaron creo ¿No? Ah y todavía es ese amigo de uno, se mamó, bueno dos estrellas aquí A ver Tengo que estar disparando ya, desde antes de que lleguen las pinches células Pinches células estuvo aquí ¡Caramba! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! ¡Uy, uy, uy! ¿Eso es? ¡Au! ¡Se fregaron ya todos ya! ¡Uso es! ¡Qué cerca! ¡Caramba! ¡Evadiendo dragones! ¡Ganar un nivel sin ser topeo con un dragón! ¡Oh, no! Bueno, y saqué tres estrellas, abuelo Estoy sacando los logros, pero así, así, veloz Bueno, dependiendo del nivel, obviamente ¡No! ¡Oh! Casi me cae el golpe del dragón ese ¡No! ¡Au! ¡No, no, no, no! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡No! ¡Me caí en el otro todavía! ¡Oh! ¡Ya! ¡Bien! ¡Inmune! ¡Inmune! ¿A qué? ¡No venía a nadie! ¡No! ¡Me mató el dragón! ¡Qué mala suerte! ¡Ah! ¡Oh! Ni bien aparece el dragón, yo ni siquiera lo dejo tocar ya su cartoncita ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es! ¡Eso es! Uy, nah, me cayó igual No puedo esquivarlo Me toca la inmunidad y pensando que iba a venir más enemigos Bueno, saco una estrella en esta ¿Alguna vez has jugado explosiones y dragones? Eh, no Entonces prepárate para esquivar Ok Ay, cabrón, ¿qué es eso? Ok, esto revienta Hay que tener cuidado Si es que no le da Eso es, ay Dios Con Meigen, con Meigen Se hace todo acá ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Eso es No Lo bueno es que tenía el escudo, eh Demonio Soy inmune Me choco una frija Eso es Ay Dios No, me cayó Qué mentira Que me cayó ese golpe final ¿Saquear estrés estrelloso? Por ese golpe me frego No, es seguro por el golpe Bueno El siguiente Ah, madre Al final Esas células que tienen Esas bolitas Pues obviamente revientan Pero No es buena idea Au No No Uf Dragón, maldito Bueno Lo hice Aunque no creo que por puntaje Creo que fue el puntaje Bien, bien alto También Bueno Continuar Dos estrellas ¿A qué? Eso es 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 No, me quemó el dragón El dragón hijo de fruta Queda uno, queda uno No, me cayó el jarrón encima Qué mierda No, muévete, muévete Ay, Dios Qué mentira Está difícil el 6, eh Eso es, eso es, agarra los platanitos No, 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 casi me agarra No, joder No, demonios Sota, sota, sota Ahora le queda un golpe Por suerte agarré ese corazón No, 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 no Casi, casi Yeah Chao, dragón 3 estrellas, bien Siguiente, nivel 7 A veces es mejor correr que pelear Sobre todo si eres medio gallina Ok, ya veo por qué Soy inmune Soy inmune Ahí no le voy a dar nada Eso es, ahí era Me rompieron el escudo Ay, Dios La mal Bien, bien Bien, bien Bien, bien Ahí, Dios Uy, Dios Venían 4 ahí de frente Bien con las vidas Bien con las vidas Dios Bueno, al menos fue con el escudo Eso es Ahí era, ahí era Con 4 vidas, eh Bien No estaba tan difícil Estaba un poco más fregada Nomás por el hecho de que explotaban Explotar Soy inmune Soy inmune Y tengo escudo Soy inmortal ahora Muchos tiras ahí todos Eso es Ya le estoy agarrando el truco Y a la serie Ya le estoy agarrando el truco ¡Anda! Eso es ¡Ah! ¡Soy mi shusha! ¡Soy mi shusha! ¡Qué pasa! ¡Listo! Me saqué 3 estrellas en el 8 Ese techo tiene algunas goteras Ten cuidado ¿Goteras? Y se cuelga el juego típico Que siempre va a pasar algo nuevo Y tiene goteras ¡Ah, ok! Es la lluvia esa Tenía que volver la maldita lluvia ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, shit! Al medio, al medio Ya me imaginaba que en algún momento Tenía que ir la lluvia al medio No, me cayó el dragón No, 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 no ¡Oh, shit! ¡Shit, CG, shit! Cuidado, cuidado Eso es, eso es ¡Dios! ¡Todo el mundo me viene! ¡Ay, Dios! ¡Oh! Lo bueno del escudo Es que también me deja acercarme Al lugar es bien difícil Y con eso puedo sacar ventaja ¡Bien! ¡Ja! ¡Sesenta mil veinte! ¡Tres estrellas! ¡Bien! ¡Llegamos al nivel diez! ¡Nuevo de ex! ¡Oh! ¿Qué le pasó al marcianito? ¡Cin por ciento real! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Juanito! ¡Estoy aquí arriba! ¿Qué te pasó, amiguito? ¡Ala! ¡Ok! ¿Qué es el pinche marciano ya atado? ¡No sé! ¡Cuidado con el dragón! ¡Cuidado con el dragón! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Qué suerte tuve ahí! ¡No me va a quemar! ¡Y agarro todo el fuego ahí! ¡Directo en toda la cara! ¡Ok! ¡Ese no está tan difícil Por el hecho de que simplemente El dragón ataca en un cierto punto! ¡No! ¡Que no sé qué es eso! ¡Ah! Yo pensé que iba a atacar a todo el lado Ahí sí, yo no sé ¡Me voy a morir! Ya pa' qué ya Pa' qué dije ya Si justo me morí de aquí ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, está difícil, está difícil Porque viene un montón de cosas Ah, con la estrellita también Si los toco Les hago daño Ok Yo no sabía eso Pero sí me he dado cuenta ahorita ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ah! Esto otra vez No, 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 no ¡Ah! Me he caído el fuego Ya no tengo ningún golpe ¡Ah! Me maté ¡Ah! Me mató, me mató Me mató esa cosita ¡Ah! ¡Va de nuevo! ¡Madre! ¿Por qué me toca? Simple mal Las armas Oye, se está más lejos del fuego ¿Cómo me cayó? Ahí se queda Bien, bien, bien Me romperon Ah, ok Ese es un ataque en medio Ok, recién acabo de darme cuenta Que me caí el ataque Dos golpes aún quedan Eso es ¡Ay, no! Dame vida, dame vida Maldita cosa gigante Me vida, dame vida ¿Para qué pasados? Seguí bien Me cae ¡Uf! ¿Por qué siempre me toca Láser? ¡No! ¿Qué? ¡Ay! Seguía vivo, seguía vivo No sé qué momento Recupere mi vida ¡Ah! Se supone que tenía un golpe No sé cómo me salvé de eso ¡Ay, Dios! No, me va a caer el fuego Está mal Suerte y recuperé vida Me quedan tres No sé Dos Demonios No ¡Ah! Esto se me acabó Yo seguí apretando ¡Ah! Me morí Morí tres veces seguidas ¡Ah! Y todavía sacó Logros de morirse seguidamente ¡Uf! Está difícil Está difícil Estaba cerca Creo que había de terminarlo Va de nuevo Creo que el rugido No me quita vida Solo hace llamar A los dragoncitos ¡Caramba! ¡Suelta! 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 ¿Por qué me toca láser Cuando no pierdo Eso es ¡No! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Uf! Escudo a las justas Que casi desaparece ¡No! ¡Suelta! 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 ¡Ah! Me rompió el escudo Me rompió el ojete El dragón ¡No! ¡Suelta! ¡Ay Dios! Un golpe Escudo por suerte ¡Ah! Me di escudo ¡Ya no tengo escudo! ¡No! ¡No! ¡Qué mentira! Esa bala perdida Me cayó ¡Ah! Que no la vi Pues no la vi ¡Ah! 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 ¡Viene aquí! ¡Ah! ¡Eso es! Ahora el fuego que sepa yo Lo va a lanzar a la derecha O a la izquierda Estoy en duda A la izquierda Por suerte me tocó la Bueno, el inmune Porque si no, ahí me caía creo de roza el fuego Estaba muy cerca Joder No, me cayó Ah, que mierda No No, 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 no No sé cómo me estoy salvando Muy bien Esa abuelita de la derecha me cayó Está difícil esto porque Más lo que te vienen las cosas Más No, un golpe ¿Por qué me toca el láser cuando no quiero? No, me mareo Vamos, si se puede Ya sé, marcianito Ya sé que te voy a ayudar Espérate Eso es, eso es No sé si las quema Sí, sí las quema Las células O sea, está bien Está bien Me callo porque viene un avionzote Ya se fue el avión maldito Y ahora sí puedo seguir comentando A los Willyre Eso es, eso es Creo que es el último Creo que es el último No, ya me tiran La madre Buenas y ya Ay, Dios Con estos malditos Dragones Eso De modo Sigue viniendo Ay, qué suerte Qué mala, qué mala No le hizo nada Qué mentira Bien Increíble No puedo Quiero decir Sabía que podrías vencerla Ahora Desata ¿Por qué te he peinado? Ahora que me das cuenta Tiene un vestido Juanito ¿Dónde fuiste? Santa madre Se quedó el pinche marciano Uy Ya valió ver Mira esa mirada El dragón Se lo va a comer No seré el burro del ogro Pero Ok Ay, Dios Ok Ganaste lanzallamas Pyro Mátalas con fuego Quema las clonocélulas Para que no se reproduzcan Ok Bien Uff Estuvo difícil De este nivel Pero Lo hice Lo hice Ah Y bueno Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Esta parte de Juanito Arcade Mayhem Recuerden Si desean más Denle like Comenten Comparten el video Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video